Música Así de seguir me encuentro en la sede de la PGL donde se está llevando a cabo el torneo de Pokémon le vamos a llevar imágenes de lo que sucedió Música Nos encontramos con Francisco, otro de los clasificados de la categoría de Pokémon A ver, cuéntame qué te pareció el torneo Bueno, el torneo tuvo mucho nivel Habían bastantes entrenadores con buenas estrategias, buenos teams y bueno, gracias a Dios quedé en segundo lugar en el torneo A ver, cuéntame qué Pokémon usaste y qué estrategia Bueno, yo utilizaba un Togekiss para alentar a los Pokémon y también utilizaba Mimlotix para poder matar a los Pokémon unos dragones con hielo y agua Nos encontramos con O'Brien, uno de los clasificados de la categoría de Pokémon A ver, cuéntame qué te pareció el torneo Bueno, el torneo me pareció bien Había mucho nivel aquí En especial me siento muy feliz porque empecé a jugar ayer y no sé, de todo me salió bien hoy pues y exhorto a la gente a que vaya a ver la final en Dubái y a que vengan a los próximos torneos de la PGL Música ¿Qué Pokémon usaste y qué estrategia? Bueno, primero usaba Gengar para dormirte después tiraba un peluche después cambiaba Metagross y te metía botonazos hasta ganar Ah, bueno, ya saben, así que seguimos con más el Freaks Música Música